Todavía no sabe si va a necesitar el metro 92 y ahí estamos viendo el gesto del día, ¿no es cierto? La postal del día, el aplauso de todos, porque Davó, que no tiene resto, que es el último de los últimos, viene llevando a Jonathan Busby de Aruba, a ver si pueden llegar hasta el final juntos, obviamente todos impactados. Y la sensación de que algo más puede llegar a pasar. Yo no sé si están sacando el plano, me parece tan preocupado por lo que está pasando en la pista. Si no, la televisión estaría mostrando el momento tan emotivo. Yo sospecho de tener temor a que colapse y se arme de vuelta el revuelo por el tema de la temperatura y todo eso. Es de manual, cuando pasa algo anormal en una competencia, miren, y colapsó nomás, ¿sí o no? No, ahí está llegando a poco. Entonces, cuando ven que puede llegar hasta la meta, por ahí lo muestren. Es como la duda entre la sensación de Morbo, la emoción y el periodismo, ¿no? Y el testimonio. Bueno, ¿es el final para los dos? ¿Llegan? Sí, llegan. Rápido atender a Busby. Y el gran gesto de Davos, que además no tiene nada que le sobre, ¿no? Para un día sin finales, durante la jornada, aquí aparece la gran nota del día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!